Y ahora quien vamos a conocer es a Miguel Busto, es un joven de Corvera de 23 años cuya pasión es la jardinería. Lo que empezó como un juego entre plantas en el jardín de la casa de sus abuelos cuando era pequeño se ha convertido hoy en un jardín botánico que ya recibe visitas. Miguel Busto lleva desde niño viviendo rodeado de plantas. Su pasión por la jardinería y las flores es tan grande que le ha llevado sus 23 años a crear su propio jardín botánico en la casa de sus abuelos en Molleda. Empezó porque mi madre venía aquí, cuando yo era un guaje se dedicaba a plantar aquí, quitar por allí alguna flor seca, entonces digamos que lo llevo ya desde cuando era un guaje. Aquí en el garden Molleda como lo ha bautizado tiene más de 1500 plantas diferentes. La colección así más grande que tengo son de pendientes de la reina, que las fusias también llamadas, que actualmente tengo unas 210 variedades diferentes. A los coleccionistas así de determinadas plantas lo que más ilusión nos hace es que llega a la puerta de tu casa una cajuca de zapatos con cuatro esquejes de plantas. También empecé hace como unos dos años una colección de orquídeas, en concreto de diferentes variedades de zinvidium, creo que hay unas 15, 17 variedades diferentes. Y son también orquídeas que resisten aquí en Asturias, al lado de la costa, fuera de casa, digamos necesitan frío para poder florecer. Un coleccionismo que ahora enseña a sus vecinos y a todo aquel que se acerque por la finca. Siempre me fijaba, de hecho de un tiempo para aquí, de que la gente que se quedaba mirándolo como desde fuera, y un día digo yo, y si hago visitas y se lo enseño a la gente, y un día llegó ese momento. Tuvo bastante acogida porque la gente sobre todo para ver el jardín en verano, primavera y verano, alguna vez le tengo que pedir hasta refuerzos a mi abuelo para que venga a ayudarme, porque no se puede a veces. Un proyecto que empezó como un juego y que ahora no deja de crecer. La Navidad es uno de sus puntos fuertes, porque el jardín se convierte en una ciudad navideña con más de 30.000 luces LED. Las bombillas LED iluminan mejor y puedes hacer también muchas cosas diferentes que con las antiguas no se podía. Una pasión que ahora busca convertir en su forma de vida. Y es que este joven corverano se forma para ello mientras sigue cuidando cada día de esas plantas que asegura le hacen tan feliz. ¡Gracias! 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 Gracias.